Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo. Catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí, en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victorias sobre cada una de tus luchas. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. No hay duda que el pasado pesa. Con frecuencia nos sentimos atados por nuestro pasado, que vuelve una y otra vez con ganas de torturarnos. Es como si el dolor del pasado no quisiera alejarse de nosotros. Y por el contrario, está ahí, siempre cerca, con ganas de mortificarnos. Pero no tiene por qué ser así. Porque en Cristo Jesús somos una nueva creación. Por lo tanto, podemos superar no solo esas heridas emocionales, esos traumas y el daño tan grande que nos han hecho, sino también los efectos que continuamente están causando en nuestras vidas. Esas heridas y traumas, cuando no se superan, lo que hacen es limitar nuestra vida e impedirnos gozar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Deja ir el pasado, porque dejar ir el pasado es darle la oportunidad al futuro. Ignora tu pasado, abraza tu presente y ábrete a un futuro lleno de esperanza en Cristo Jesús el Señor. Cuando de pronto recuerdes a una persona que te hizo daño, más bien acuérdate de un Dios que te ama, de un Dios que te restaura, de un Dios que te sana, de un Dios que te hace una persona sana y completa por el poder de su Hijo Jesucristo. En Dios podemos siempre reclamar, reclamar y sobre todo celebrar nuestra libertad de ese pasado doloroso y así abrirnos a una vida mucho mejor. Dios tiene grandes cosas para ti en este presente, pero para poder lograrlas tienes que dejar ir tu pasado. Hazlo y verás cómo cambiará tu vida. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 4 del 18 al 22. Un Evangelio muy hermoso porque tiene que ver con la llamada de los primeros cuatro discípulos de Jesús. Estamos hablando de Andrés y su hermano Pedro, como también Santiago y Juan. Hoy precisamente estamos celebrando la fiesta de uno de estos hombres, de los primeros apóstoles del Señor, llamado Andrés, sí, el apóstol Andrés, San Andrés. ¿Qué sabemos de este hombre? Muy poco, sobre todo muy poco comparado con su hermano Pedro, porque Pedro era el conocido, ¿no? Pedro era la persona que, por supuesto, ocupó en el círculo de Jesús, pues un lugar muy prominente, sí, al igual que Santiago y Juan. Andrés, quizás era parte del grupo, pero no tanto como estos tres apóstoles. Sin embargo, vamos a descubrir hoy que también tenía una vida muy interesante, sí, y que hizo mucho también por el reino de Dios, hizo mucho por Jesús, y que podemos aprender también, pues muchas cosas bellas de este apóstol llamado Andrés. De Andrés sabemos, por ejemplo, que nació en Bethsaida, sí, que significa casa de los pescadores, aunque luego se crió con su hermano en Capernaum. Algo muy interesante, y es que Pedro, quizás su hermano, era mucho más conocido dentro del círculo, ¿no? Eran dos hombres con personalidades muy diferentes. Recordemos que Pedro era un hombre impulsivo, impetuoso, brioso, acelerado, ¿sí? Era un hombre que decía lo que pensaba. De otro lado, Andrés era quizás mucho más reflexivo, pero decidido. Qué interesante, era reflexivo, pero decidido. Y no le importaba quizás actuar, vivir bajo la sombra de su hermano Pedro, sí. Muchas veces Andrés aparece como eclipsado, ¿no? Por la supremacía de su hermano Pedro. Sin embargo, esto no le molestaba a Andrés. Nunca lo vemos llenos de celos, o resentimientos, o amargura, o envidia hacia su hermano. No, él sabía su rol. Él conocía el plan de Jesús para con él, y él lo entendió muy bien, y lo desarrolló muy bien. Aunque, podemos decir, actuó en las sombras, ¿no? Y no le importaba llamar la atención, estar en el foco de atención. Sin embargo, hizo lo correcto. Y lo mejor que hizo fue, sobre todo, llevar a las personas a Cristo Jesús. Hay unos momentos bíblicos que a mí siempre me impresionan. Y es, por ejemplo, desde el primer instante, cuando este hombre llamado Andrés va a tener esa experiencia con Jesús. Recordemos que Andrés, entre otras cosas, era discípulo de Juan el Bautista. Sí, era discípulo de Juan el Bautista. Era pescador de profesión, pero era un hombre que, a pesar de su profesión, buscaba la trascendencia. Era un explorador, un buscador de la verdad. Y esperaba, como un buen judío, por supuesto, la llegada del Mesías. Se hizo discípulo de Juan el Bautista. Y qué hermoso, en una ocasión, cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús, de inmediato lo señala. Y dice esta palabra tan interesante acerca de Jesús. Le dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué hermoso. Miren, ese es el Cordero de Dios. Lo va a decir el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 36. Y luego dice la palabra de Dios, que los dos seguidores de Juan lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Y uno de ellos, dice el versículo 40, era Andrés, hermano de Simón Pedro. Qué hermoso. Sí. Este era Andrés. Era un discípulo de Juan. Pero cuando reconoció a Jesús como el Mesías, cuando escuchó, ese es el Cordero de Dios, no tuvo ninguna molestia en dejar a Juan el Bautista para seguir a Jesús. Y lo más hermoso que hizo este hombre, Andrés, es lo siguiente. Dice la palabra de Dios allí mismo en el versículo 41. Al primero que Andrés encontró fue a su hermano Simón. Estamos hablando de Simón Pedro. Y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Y cuando Jesús lo vio, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero tu nombre será Cefas, que significa Pedro. Esto es fascinante. A mí me parece esto algo muy grande. Este hombre llamado Andrés no se contentó solo con conocer a Jesús y reconocer a Jesús como el Mesías. Él quiso compartir ese conocimiento, esa experiencia. Es que ya Andrés había estado un tiempo con Jesús. Recordemos que Jesús les hizo una pregunta muy interesante. ¿Qué andan buscando? Y ellos le dijeron, ¿dónde vives? Y él les contestó, vengan a verlo. Y dice la palabra de Dios, que fueron pues y vieron dónde vivía y pasaron con él el resto del día. Andrés estaba buscando una experiencia con Jesús. Y esa experiencia fue transformadora, como tiene que ser nuestra experiencia con el Señor Jesús. Tiene que transformar nuestra vida. Y cuando encuentra a Jesús y reconoce, este es el Mesías que hemos estado esperando, ¿de inmediato qué hace? De inmediato llama a su hermano para que también tenga ese encuentro con Jesús. Esto es lo más grandioso. Este hombre llamado Andrés llevó a su hermano a tener ese encuentro con Jesús. Y por supuesto Jesús le cambia el nombre. Su hermano Simón le dice, te vas a llamar Pedro, que significa piedra. Y claro, y sobre esa piedra ciertamente iba a edificar su iglesia. Este es Andrés. Andrés quizás no tenía la elocuencia de Pedro. Andrés no escribió una carta o cartas como la escribió Pedro. Sin embargo, a pesar de estar allí, vuelvo y repito, en las sombras, sin embargo, hacía siempre lo correcto. Y lo mejor que hizo fue llevar a las personas a Jesús. Hay otro episodio. Recordemos la multiplicación de los panes, ¿no? Cuando Jesús estaba allí cerca, al otro lado del mar de Galilea, y dice la palabra de Dios que una gran multitud le seguía, porque él había sanado a muchos enfermos, ¿no? Y qué hermoso cuando Jesús de pronto vio a aquella multitud que lo seguía y le hizo esta pregunta a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, aquí viene lo mejor, entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Ese fue Andrés. Y por supuesto, recordemos aquella multiplicación, donde Jesús le dio a comer a una multitud cinco mil hombres. Sí, aquella multitud fue impresionante. Dice la palabra de Dios, eran cinco mil hombres. Pero este milagro se dio, porque allí había un discípulo llamado Andrés, que descubrió a aquel niño y que fue creativo. Él era consciente que aquellos cinco panes y dos peces era poco para alimentar a aquella multitud, pero él puso su mirada en Jesús. ¡Qué hermoso! Los demás estaban preocupados viendo la multitud, cinco mil bocas para llenar, y era imposible, no alcanzaba el dinero. Sin embargo, este hombre Andrés, él no se incomodó por esa multitud. Él no puso los ojos en el problema. Él puso los ojos en la solución. ¡En Jesús! ¡Qué hermoso! Él se fijó en Jesús y sabía que aquello que el niño tenía era insignificante, que son cinco panes y dos peces. No es nada. Pero era la oportunidad para que Jesús hiciera un milagro. Andrés nos enseña mucho. Muchas veces cuando vemos ciertas situaciones en la vida, solo vemos la imposibilidad, porque estamos mirando el problema. Andrés puso su mirada en el que puede solucionar ese problema en Jesús. Jesús, aquellos recursos eran pocos, pero recuerda, lo poco en las manos de Jesús es suficiente para que sucedan cosas grandes y una multitud sea alimentada. Bendito sea este hombre, Andrés, que nos enseña realmente a confiar en el Señor en esos momentos de imposibilidad humana. Pero también hay otro pasaje bíblico que me encanta, y lo encontramos precisamente en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12. A partir del versículo 20, en cierta ocasión, también unos griegos habían ido a Jerusalén con ganas de ver a Jesús. ¡Y qué hermoso! Hay dos discípulos del Señor que son Felipe, precisamente, y Andrés, los encargados de propiciar ese encuentro de aquellos griegos con Jesús. Esta es la vida de Andrés. Era un hombre que estaba propiciando que la gente se encontrara con el Señor, llevando a otros a Jesús. Y creo que todos podemos aprender algo de esto. El mundo de hoy necesita escuchar a Jesús. Muchos hoy necesitan encontrar al Señor. Y tú y yo somos esos instrumentos elegidos, escogidos, para que muchos tengan ese encuentro personal con Cristo Jesús el Señor. Cuando yo miro la vida de Andrés, como también la vida de los apóstoles, realmente me internece ver las personas que el Señor llamó. Él fue al común de la sociedad. Él no se fijó en los nobles, en la gente prominente, en la gente de gran influencia, en la élite de la sociedad. No. Él escogió unos pescadores, un recaudador de impuestos. Él escogió un fanático como era Simón el Celote. Ese era Jesús. Jesús y esas fueron las personas que él escogió. Personas común y corriente. Y los llamó desde sus vivencias, desde sus trabajos, desde sus realidades. Pero Jesús sabía lo que iba a ser en la vida de cada uno de ellos. Podemos ver hoy, por ejemplo, que quizás Andrés no tenía el talento, la personalidad que tenía quizás su hermano Pedro. Pero aún así, Jesús lo utilizó grandemente. Dios lo utilizó grandemente para llevar a cabo su obra. El Señor puede hacer lo mismo contigo. El Señor puede hacer lo mismo conmigo. Lo más importante es entregarle nuestra capacidad, nuestro deseo de servirle, de estar con Él. No necesitamos ser muy elocuentes o tener una gran capacidad de liderazgo como la tenía, por ejemplo, Simón Pedro. No. Quizás Andrés no tenía esa capacidad. Pero vuelvo y repito, era un hombre decidido y decidido a que todos tuvieran un encuentro con Jesús el Señor. Pidámosle hoy a Dios que nos ayude a hacer buenas decisiones. Y sobre todo, que nuestra decisión siempre sea llevar a otros a Cristo Jesús. Hay muchas personas hoy día que necesitan conocer al Señor. A veces es nuestra misma familia. Sí, nuestra misma familia. Andrés llevó a su hermano. Andrés llevó a su hermano. Luego llevó a unas personas que quizás no conocía como aquel niño de los panes y los peces. Aquellos griegos tampoco les conocía. Pero es lo que tenemos que hacer. Hay que llevarle a Jesús nuestra familia, pero también a aquellos que no conocemos, para que tengan ese encuentro, esa vivencia personal con el Señor. Y en ese encuentro con Cristo Jesús, sus vidas también sean transformadas como la nuestra ha sido transformada por este encuentro personal con Jesús el Señor. Pido para que Dios hoy te bendiga, para que el Señor te ayude y que en este día en que celebramos la fiesta del apóstol Andrés, podamos ser inspirados y motivados por este hombre, que entre otras cosas, murió crucificado en una cruz en forma de X. Este hombre fue un gran evangelizador. Y ese espíritu evangelizador de anunciar a Jesús lo llevó por Grecia, como también Asia Menor, y así murió crucificado a una cruz en forma de X. Dando su vida por Jesús. Hasta el final lo anunció. Y lo anunció porque estaba convencido de que Jesús realmente era el Mesías. No olvidemos esas palabras que le dijo a su hermano desde el principio. Hemos encontrado al Mesías. Ojalá tú puedas decir lo mismo. Ya yo encontré al Mesías. Cristo Jesús el Señor. Y lo digas con convicción. Y sea tan fuerte tu convicción que puedas buscar a otros para que lleguen a Jesús y tengan ese encuentro con el Señor. Que Dios te bendiga hoy y cada día tu vida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios. Y cuando oro pido con alegría por todos ustedes. Hoy doy gracias a Dios por tu vida. Y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook. Y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor. De tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador. Que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando. Para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo. De hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su Palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.